Tradicionando a todos los saqueadores Solo que no se donde viven cada uno Esos discípulos no quieran enseñar la carne Y nosotros no pintamos nada Somos mis mejores Los de la manada ahora son los reyes del castillo por allí Así que portaos bien ¿Os he hablado alguna vez de la vez en que me pusieron mi apodo? So this one time, long time ago I'm enjoying myself, you know, out the combat zone No sé, no sé Ahora sí ya veo No veo ni mierda Ahora sí ya veo, no veo ni mierda Si 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 Gracias por ver el video 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 Vamos sal y acabemos con esto Lamentarás ¿Sí? Disculpe Venga Venga ¿Suscríbete No 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 ¡Cuántos me vais a pillar también! ¿Me oís? Voy a causar... ¡No! ¿Qué más tiene? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Es algo desafiante y creo que seguiré esperando. ¡Maldita sea! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esa es la que me cuesta trabajo encontrar. ¿Qué pasa? Esa es la que me cuesta trabajo encontrar. ¿Vas a pagar por esto? Esa es la que me cuesta trabajo encontrar. 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 ¡Puta pierna! ¡Mierda! Lo dejaré vivir porque era amigo. ¡Mierda! 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 A su cara. Perfecto. Era ese. No. No. ¿Esto qué es? No. 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 Voy a los reinos, Minis. Está cerca. Lo sé. Tiene que estarlo. Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y luego no hizo nada para lograrlo. Solo he venido a por algunos suministros, Líder. Líder, no me lo puedo creer. Te has cargado a los saqueadores. A todos. Tengo que preguntártelo. ¿Por qué? La verdad es que no lo tengo claro. Supongo que me apetecía matar a mucha gente. Vale, Líder. Yo de verdad que espero que te hayas quedado a gusto. Llevaba mucho tiempo pensando en este día. Había soñado con él, aunque nunca pensé que llegaría a haberlo hecho realidad. Ahora que lo es, me queda una pregunta para la que no tengo respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que pase? No te preocupes. Tengo que encontrar una forma segura de quitarnos estos collares. Oye, señor. No te preocupes. Me comportaré. Ah, eh. ¿Tienes un segundo? Aquí tienes. ¿Qué piensas? Ha sido un auténtico honor servirte, señor. Eso es todo. Claro. ¿Qué pasa si voy a estos lugares? ¿Ya no hay nadie o tengo que matarlos de nuevo a todos? ¿No hay otra cosa? ¡No mato. ¿Qué pasa si hay otra persona? Sí, peropend Melissa, ¿sí? Está listo. ¿Weber? Tenemos compañía. No puedo pacificar, ¿verdad? Vine a buscarme a mi casa. ¿No puedo hacer que se vea una? ¡Cárgatelo! ¡Mierda! 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 ¿No puedo quitar la cosa que trae en el ojo? ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 A ver si termina todo. Un momento. Hay algo que ya no se si puedo hacer. Tengo curiosidad que me dice si ya están muertos todos. Me ha parecido. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Me tengo curiosidad. Tengo curiosidad. No. ¿Ves lo que pasó? ¿Me estabas buscando? Es hora de dar espectáculo. ¡Sí! No hay mejor forma de ganarse el respeto de los saqueadores que patearle el culo a alguien delante de una multitud. Ve a la arena cuando te parezca líder. Creo que no se han enterado de lo que hice. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero otra vio una que no se le veía nada. Tenía puro metal en la cara. ¿Qué pasa? No entiendo, eres enemigo pero me hablas Es la que yo quiero Es la que yo quiero Vas a tener que hacerlo mejor ¿Es todo lo que tienes? No entiendo, eres No entiendo, eres enemigo, eres enemigo No entiendo, 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 eres enemigo ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡No me vais a pillar también! ¿Me oís? Veamos cómo sangras un poco antes de morir. ¡Suscríbete! ¡Ese! Perfecto. Perfecto. Oye. Adelante, señor. Te escucho. Atención. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué piensas? Tú y yo. Menudo equipo formamos. ¿Eso es todo? Claro. Nunca sabes lo que encontrarás. ¿Qué piensas? Están muy lentos todos. Vamos. 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 ¿Cómo un mosquito va a aguantar un cañón? ¡Gracias! 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 Aquí hay alguien más. ¡Gracias! 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 ¿Eso es todo? A ver si siguen perdonando. Entonces me dan lata, que me tardo matarlos a todos. Me dan flojera matarlos. Tardo años. Les toca romper las piernas y en el piso dispararles una y otra vez. No, no, no. No, 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 no. Tiro... Tiro. Tiro... ¡Gracias! 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 Sí Atención ¿Sí? Vale ¿Qué pasó? ¿Por qué le quito la armadura? Estos niveles son los que odio, donde no encuentro el hogar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.